En las calles de la Ciudad de México se encuentra nuestro compañero José Antonio García. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Muy buenos días. Ponchito Vera, Pamela Cerdera, José Ricardo Vitella, ¿cómo están? Perdóname, me metieron del pie aquí con la información que te ofrezco. ¿Sabes qué? ¿Me puedes decir Eduardo Videgaray o lo que tú quieras? Se confunde, pero no se ofende, te ofrezco una disculpa. Perdón. No te preocupes, siempre suele pasar a todo, no te preocupes. Mira, nos encontramos en la zona del barrio Bravo de Tepito, y es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Poncho y Pame, pues detectaron y recuperaron un trailer robado con artículos para oficina de una tienda departamental importante. Y el descaro, pues es que aquí sobrevenía del trabajo y la calle de Caridad, pues ya lo estaban descargando desde antes de las 5 de la mañana. Toda esta mercancía que ven aquí, exactamente sobrevenía del trabajo, son cajas de paquetes de papel, pero del lado derecho con las imágenes de Elías Mateos, te vamos a dar esta imagen, donde hay sillas, hay impresoras, hay artículos de oficina que venden estas tiendas que ya conocemos bastante bien, esas tiendas grandes para artículos de oficina. Pues esto lo estaban descargando, pues muy descargadamente aquí en Tepito. Afortunadamente la policía, con el reporte de robo, con el rastreo, pues dieron con este trailer que ya fue recuperado, y 12 personas fueron detenidas y ya fueron trasladadas hacia la agencia número 50 del Ministerio Público, ahí en la Fiscalía Central de Justicia de la Ciudad de México, ahí en la colonia, doctores. Así las cosas, se encuentra acordonado, ya llegaron el personal de la aseguradora, y posteriormente, bueno, pues este trailer tendrá que ser llevado a las instancias correspondientes, y aunque la mercancía ya está pagada y ya está asegurada, pues de todos modos se tiene que mostrar ante la autoridad lo recuperado, y estas personas pues estarán en manos de la justicia, y el Ministerio Público determinará su situación jurídica con respecto a esta situación que estaban ya descargando a esta mercancía, que de manera a veces clandestina o de manera ilegal, pues esta mercancía robada luego la venden en los tianguis, o en diversos puntos en donde no se acredita la propiedad lícita de esta mercancía. Así las cosas, mi estimado Poncho y Pame, a plena luz del día, con el descaro, pues se recuperó esta mercancía, y ya la estarán ya descargando aquí en la zona del barrio Bravo de Tepito. Es la información, Pame y Poncho. Gracias. Y de nuevo, cuento una disculpa, Ricardo, disculpa por haberte cambiado el nombre. No te preocupes, Ponchito. Me siento bien, Malma, no voy a volver a tomar. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes.